hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones con el ecosistema de java las tecnologías relacionadas con java java e java s spring framework también con android y hoy vengo a presentaros la diferencia entre autenticación y autorización la seguridad de una aplicación se suele reducir a esos dos procesos a los dos problemas que bueno que son más o menos independientes por un lado tenemos la autenticación en la que respondemos a la pregunta de quién es usted y por otro lado tenemos la autorización otro proceso otro problema a resolver que es que se le permite hacer a usted en ocasiones a esto de la autorización se le suele llamar también el control de acceso veamos qué es cada uno de estos dos procesos que os decía que que pueden ser independientes la autenticación en sprint security la podemos implementar mediante una interfaz vale eminentemente que es la de autenticación manager que implementa el patrón estrategias vale el patrón estrategia es un patrón de comportamiento que determina cómo se hará el intercambio de mensajes entre diferentes objetos para resolver una tarea en este caso la autenticación no bueno pues los objetos que al final participen en esta autenticación deberán implementar esta interfaz que eminentemente tiene un solo método que es autentic y que recibe un objeto de otro tipo de una interfaz que es autenticación vale se pueden hacer tres cosas ese método debería hacer tres cosas por un lado devolver el objeto autentic y que ha recibido pero con algunos datos más entre ellos con el atributo autentic y de adtrue por otro lado podría lanzar una excepción de tipo autenticación excepción que no es de las que solemos capturar con un try catch sino que se suele delegar en el tratamiento que le dé la aplicación y a partir de otro tipo de clase le podríamos dar el tratamiento correspondiente porque no será lo mismo que trabajemos desde un api res donde posiblemente lo que queramos será devolver un error 401 403 o que lo hagamos con una aplicación web con interfaz de usuario como por ejemplo podría ser una aplicación de sprint con timelift donde lo que querríamos hacer quizá es renderizar una página en particular que indique que la autenticación ha fallado o en tercer lugar no saber cómo dirimir la cuestión de la autenticación y devolver null de esa interfaz de autenticación manager la implementación más usada es provider manager el cual bueno pues dentro de la cantidad de objetos que participan en este proceso delega en una cadena que podemos tener de instancias de tipo autenticación provider un provider una autenticación provider se parece mucho a una autenticación manager pero en realidad tiene el mismo método y además añade uno nuevo que verifica si ese si ese objeto si ese provider es capaz de realizar el proceso de autenticación basado en el tipo de autenticación que reciba un provider manager puede soportar diferentes mecanismos de autenticación en una sola aplicación podríamos pensar por ejemplo en que estamos desarrollando una aplicación que tenga una parte con interfaz de usuario y una parte rest donde podríamos tener posiblemente un formulario de usuario contraseña en la parte en la parte web por ejemplo y tener implementada la seguridad con oa 2 y el flujo de código de autorización para la parte rest y tener bueno pues totalmente separado los dos los dos mecanismos no además podemos tener en este proceso de autenticación una jerarquía en la que un provider manager tenga un padre vale que bueno pueda comprobar en caso que todos sus proveedores hayan devuelto nul y en esa cadena podríamos ir ascendiendo de un padre al siguiente al siguiente vale con lo cual si al final al llegar al padre encontramos que la respuesta es nula pues se transforme en un en una excepción en particular al a la hora de implementar la seguridad esta autenticación sprint security nos ofrece algún mecanismo rápido vale podríamos llamarlo rápido porque es muy ligero a la hora de generar esto autenticación manager como es el autenticación manager builder vale que nos permite bueno pues como builder que es construir rápidamente un manager de autenticación de diferentes tipos como podría ser en memoria donde bueno tendríamos un conjunto cerrado de usuarios que utilizar como autenticación basada en jdbc donde tendríamos que tener un esquema de base de datos predeterminado al cual ir y consultar en base a la edad donde podríamos acceder a un a un servidor que implementar a este protocolo para acceder como poder ejemplo podría ser un un directorio activo de windows o un servicio customizado ya que implementará la interfaz user detail service y en el que bueno pues diéramos nosotros el mecanismo para localizarlo los usuarios sobre user detail service se profundiza mucho en este curso que estamos hablando de la implementación de la seguridad el otro proceso la autorización o control de acceso se implementa con otro tipo de clases no si la autenticación ha sido exitosa ahora nos tenemos que plantear que puede hacer ese usuario lo hacemos a través de una interfaz llamada access decision manager hay tres implementaciones de esta interfaz y todas delegan en una cadena de objetos de tipo access decision voter al igual que nos pasaba también con la con la autenticación no este este tipo de objeto esta cadena de tipos de objetos considera el objeto de tipo autentication que ya se ha autenticado vale y un objeto seguro un recurso que bueno donde va a ponderar si ese authentication puede o no puede acceder a ese recurso bueno pues con alguna serie de de atributos vale de posibles operaciones que puede hacer no será lo mismo que queramos obtener el recurso para devolverlo en una petición que que querer modificarlo a través de una petición post no esos atributos de configuración que decoran el objeto son los que determinan el nivel de permiso a lo largo del curso veremos cómo lo podemos establecer de diferentes maneras lo podemos hacer a través de una configuración programática lo podremos hacer a través de anotaciones que utilicen el sprint expression language y en ocasiones será tan sencillo como establecer el nombre de un rol y ver si ese usuario tiene o no ese rol y al requerir que para acceder a ese recurso se tenga ese rol podemos verificar si se tiene o no tiene el permiso suficiente para poder hacerlo vale la configuración de la autorización se suele hacer a través de diferentes mecanismos como os decía y uno de ellos será a través de las anotaciones pre o post authorized vale en la cual bueno la pre se hace antes de ejecutar un método de controlador y la post al terminar de ejecutar ese método y antes de devolver la respuesta o también lo podremos hacer en a través de del uso de diferentes patrones de rutas y después viendo que permitimos y que no basado en rol en authority o en alguna expresión a la hora de extender la clase web security configure adapter hasta aquí este vídeo sobre la seguridad de tu api res con spring boot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars